Los productos en aerosol forman parte de nuestro diario vivir, ya sea en forma de antitranspirantes, plaguicidas, pintura, fijadores y otros dispositivos especiales para pulverizar el líquido que estos contienen. Aunque nos hacen la vida más fácil, los aerosoles son nocivos para el medio ambiente, principalmente para la capa de ozono, la cual se encarga de evitar que la radiación ultravioleta ingrese a la superficie de la Tierra. Anteriormente, los aerosoles contenían clorofluorocarbonos o CFCs, gases que contribuían al adelgazamiento de dicha capa, al calentamiento global y al efecto invernadero. Por ello, en 1987 fue firmado el Protocolo de Montreal, un convenio donde se prohíbe el uso de sustancias nocivas para la capa de ozono. Los 197 países alrededor del mundo que se han acogido a dicho acuerdo han sustituido los CFC de los aerosoles con gases comprimidos, como el dióxido de carbono. Sin embargo, aunque en menor proporción, estos productos continúan representando una crisis potencial para el medio ambiente. Es por esto que debemos evitar comprar aerosoles, incluso aquellos que vienen con etiquetas de que no dañan la capa de ozono, ya que su contenido deteriora nuestro preciado ecosistema, además de que los envases, en su mayoría, son fabricados de materiales imposibles de reciclar. Considera hasta qué punto necesitas realmente de estos productos y de ser así, pues opta por comprarlos en botes rellenables, sprays manuales, desodorantes en barra u otros que no amenacen nuestra capa de ozono. Haz cambios en tu vida, el planeta te lo agradecerá. Para Mundo Ecológico, Niovi Jiménez. ¡Gracias!